como crees que enfrente de mi y que estábamos haciendo pues Carmelo? yo me besaba, mire esta la besó ahí enfrente de mi y acaso me vio que me besó la boca? y al respeto donde estaba? acaso me vio besándole la boca pues Carmelo? y mire, yo nunca ni jamás me esperaba lo que usted me iba a hacer yo como se que no es hecho nada piensa lo que quieras Carmelo no piensa lo que quieras Carmelo yo no lo hacía así ni yo no lo hacía así a usted que se rara de por gusto bueno que usted tiene razón ya se le hicieron la primera vez que uno se la va a hacer también por la verdad que verdad pues Carmelo? como me vio que me estaba siquiera besando? mire si otro poquito que iba a meter por acá me hubiera pasado lo que usted me ha contado de caro yo no Carmelo y el mismo mexicano? pues no se equivoco porque yo no me hubiera metido aquí y en la misma casa? ay usted si ya le da Carmelo también ya le da Carmelo porque yo me dijo se recuerda se debía dar un chequeo en la vista se recuerda aquello que dijo que Pisto iba llevado en el monte? y el niño como dijeron? que ellos estaban jugando pues si yo le dije como me lo había dado ya pues que simplemente el me vio la situación en que vivía y usted con lo que vino a rematar con dar el dinero no me lo dijo porque usted me dijo que he botado dinero botado y que importaba como le dijera el piso también en la mano? y de allí yo a los niños no le creía y yo hablando lo que no es y mire aquí creo que los niños dicen la verdad eso es que no me encantaba cosas que a ver si no lo han hallado usted también y usted me ha dicho nudo no le creas ay si ¿cuáles cosas? ¿cuáles? ay que los niños nunca lo han descubierto que hay en algo de usted y como lo han descubierto que hacer algo? y aquella vez que usted les decía que la hierba que vino y se soltaron la yegua vaya pero porque iba a llenar una piscina y ya voy a ir ay va a acarme a lo mejor una piscina de agua la verdad que si lo que a usted le conviene si lo quiere decir verdad dijo una piscina de agua pero dijo un pozo oye pero deje de amarrar caballos si si vaya usted allá de aquí a montarra vayan dos pistas como allá 20 dólares o 40 dólares si es cuando alguien los vota si que es bien enrolladito usted ni y el mexicano la anti percuenzosa no yo no yo estoy consciente que no he hecho nada hay que necesitar algo para la vista usted tampoco tengo bueno mi sofista ah si pero vete de más no como vete de más si yo veo la verdad me falta el respeto en mi propia casa acaso me ve haciendo algo no no es mía la casa entonces y no es mía también pues pues va y entonces porque se somete a abusar el mexicano de la casa no el abuso pues solo el me dijo miren a Emilio vengo a que me jale un vaso de agua ay claro que si le dije yo pero un vaso de agua le estaba dando no más aquí me ha llegado era buena tarde yo le dije pase adelante carmelo antes no le dijo pase más adelante adentro no está claro tampoco me falta el respeto usted a ti que no soy igual que usted ya porque usted traía montones de mujeres aquí cree que yo lo voy a hacer así que veas el primero como me trató usted traiendo mujeres y ahora solo por un vaso de agua como usted está como vos casi bailaba ese mexicano como usted hace como usted bailaba y como usted no hay alterado no carmelo ya como usted como un señor ya usted un poquito tengo aquí de este de respeto ay que respeto usted le tiene que ganar carmelo también como no me lo gana este ahí en la casa ay pero no solo ganarse usted dueño a la casa carmelo y luego de comportarse si usted no se comporta porque mira adentro que estaba no se donde estaba cuantos van a estar tampoco me estemos si es cierto pero el pase adelante le dije yo si para adentro si en casa el dinosaurio no está adentro tampoco me falta el respeto que no hay sinvergüenza cínica como usted mire cállese mejor no la verdad que duele la verdad carmelo como va a creer que por chica usted es cierto sobrepaso no lo hacía así a usted ni yo no lo hacía así que fuera tan nunca capaz que después que ha hecho las cosas se crea inocente que nunca ha hecho nada así que no como inocente no le conviene reclamar carmelo como no le voy a reclamar porque yo usted que no he hecho nada y donde quiera levanta la cara y usted que es el más sinvergüenza de todo el planeta tierra y todavía yo no le creí en nada hasta cuando usted me dijo que el mexicano ahí estuvo con caro adentro y yo decía no y fueron mentiras esas fueron mentiras esas y recuerde como me dijo ahí que se llevó una iba a ir a la segunda pregunta que le crito la primera yo quise decir eso no significa nada carmelo que le crito una mujer y ya cual otra cual otra suavita yo no porque yo me siento consciente que yo no me voy a comer mexicano porque usted dice que no porque no no me voy a comer mexicano quiere ver que el mexicano llega algún día y junto lo voy a ver y se cortará si dice si dice yo no le dije que si obvio que abrí la boca con decir si no 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 le digas que comprele antes carmelo y ese chiquitito dijo si yo lo amo carmelo pero si usted estaba vista está perdiendo ya me está preocupando yo también la amo a usted pero recuerde que tiene con ese mexicano me ama va a decir que no que pues después que me estoy veniendo me está tocando porque y del mexicano si fuera el mexicano pero que ya se iba vamos carmelo mucho gusto como pues pues chica usted si es cierto si que viniera el mexicano que hasta lo salieron encontrar y lo abrazara pero me trajera algo de comer y también y dijera venite mi amor no allí si no yo soy mujer de yoga y respeto y yo no tienes respeto como que tiene que respetar ya ha sido sinvergüenza y me las ha dicho siempre que usted no por sinvergüenza acaso me ha visto que venía remando los caldones como usted pasó con Carlos pero la verdad que no y como como va a hacer con el reino si yo pantalón usted si me ha visto pantalón ya pero si no le digo ya no es solo la vista solo la vista no está mal y peor no tampoco porque no insulta a uno y está queriendo tocar usted si ve usted si como usted si que es una vergüenza que le dijera venga para acá si estoy tocando ahí después no no me toque carmelo usted después que me ofende venga a eliminar y quiera después que me ofende no hay tocándome de ver no me toque vaya si le quede claro vaya a buscarlo está seguro está seguro si así como lo oye como varón que soy mire carmelo yo lo amo porque lo amo a lo último no no pero ahorita me tiene enojado usted no me toque vaya entonces me voy pues carmelo ve me voy me voy ve recibe va pues va pues que ha dicho carmelo va pues no me toque tampoco carmelo vas a buscar mexicano no no me toque le estoy diciendo que no estaba de enojado no me toque dice que no me cree piensa que yo estoy como el mexicano el mexicano delante viene que estar esperando no me voy a pedir a usted pero carmelo si yo lo amo a usted yo lo amo pero entonces fue carmelo es que usted tiene la culpa para que me conciente el mexicano no carmelo platiquemos solucionemos esto pero y carmelo quiere pues ahí está la puerta entonces está bien yo busco la manera que solucionemos los problemas usted se ha aferrado está bien yo le voy a dar mi pero usted lo que no quiere la mera anda déjeme decirle a los hermanos a mí me está juzgando más caro si se la comió el mexicano a mí nunca me ha dicho algo que me ha faltado al respeto el mexicano es hombre y por qué el mexicano va a hablar del malo ya no volvamos a lo mismo usted queda con esa duda quédese esa duda lo va a matar y lo va a llevar al hoyo así que quédese pues nada pues bien váyase con el mexicano si es necesario que yo vaya a buscar un rejito que yo puedo vivir vivir ahí yo sola con carmelo yo sí no hace nada yo necesito solo el mexicano y otro hombre también lo voy si se va a lamentar porque por fin con caro se lo hicieron pero conmigo no todo lo agarré en serio todo pero yo sé que yo voy limpia que no he hecho nada no me tomo ¿qué le pasa? ¿sí? ¿sí? ¿así que? gracias a ustedes mancuerles chismosos ¿qué le hemos hecho nada a usted? ay diciéndole cosas a carmelo no es verdad no es ¿acaso me vieron haciendo algo malo para el mexicano? no es verdad pues sí si no es verdad es que es mentira no es verdad es que es mexicano si pero no es la idea que ustedes le metieron a carmelo él me lo pide a la otra que me vio allí allí a ver a ver cómo se agarró a ver qué más le dijeron a ustedes solo eso ¿usted está allí? a ver si no ya lo habían visto antes lo que dice ellos ay no no tuvo valor de ustedes en el hospital mexicano ¿qué estaba haciendo? yo platicando espere ese bichito chambroso algún día yo los voy a ver a ustedes en un futuro ay no ya andan de amigos ya le fueron a decir a su mamá de que andan de amigos bajándose la mano ¿a que no? yo sí yo también ay sí ya fui a estar ahí por mi para andar con palín y que no somos novios si quieres saber de amigos de la mano ay que de nueva moda están ustedes ahora y llegan con mexicanos bajos no yo voy sola a buscarlos bajos no yo si fuera que no les importa a ustedes a buscarlos a buscarlos a buscarlos busquen busquen ay Dios estudien chimosos de balde que futuro llevan estas criaturas chambrosos me he metido mano sí la verdad es que me dejé con carmelo por cambroso por cambroso por cambroso por cambroso mexicano verdad que estudia vamos a buscar el piso mexicano y 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 Juan, mira la banqueta. Salud por los muchachitos. Laurita. No te quiero volver. Usted Laura, usted se pone las pilas con la ardilla, Laura. Por eso voy a brindar. A mi mami le voy a decir que anda con la ardilla. No le va a ir a poner quejas a la mami. ¿Qué va a decir cuando te cuente que vos andas hecho el borracho, el cochino? Ella está piso, me va a dar. Laurita. Vos podés andar con los bichos que vos quieras. Pero no le digas a mi mami. Tienes pasos libres para andar con la ardilla. Yo les quería contar algo. Señora. Esa mamacita. Manda bolas ya. Que lo quería decir pues wey. Miren. Ustedes ni se acuerdan ya después de nada. ¿Cómo andan de todo? Todos los novitos andan ustedes. ¿Qué pasa? ¿En qué los van a contar? Vieron que hay un gran tamate. Sí. Se dibujó con Carmelo. Y va atrás un señor que se llama mexicano. Es el mexicano. No, es el mexicano, es el mexicano. Uy. Porque el mexicano no va detrás del... Inventor. Sí, es el mexicano. ¿Qué quiere decir que Menchito ahorita está necesitando consuelo al ganchero que llegue a visitarlo? Estas son músicas para los oídos. ¡Alupe! ¡Alupe! Que sean felices para siempre. Quiere decir que ahorita Menchito que él está necesitado de un compañero. Ni un compañero que lo llega a consolar porque él está triste. Y mayormente que él ha invitado a esta ronda, compañero. ¿Cuántas tablas le sacamos a Menchito? Aproximadamente como 600 por ahí aquí. 600 tablas. Y de esas no va a hueler nada más que la bebida usted por lo que me hizo de quitarme el queso. El que yo tenía escondidito me lo quitó y me fue. Pero todavía me quedó en una tabla. Yo no quiero bajarle mucho porque ya lo tomamos una. Yo invito a la otra ronda. Y le vamos a llevar a Menchito. No le vamos a llevar el muy asiento, el muy salibonpo. Si no, no se va a mirar. Pero yo te hice una mamacita ahorita. Que dicha la de la ardilla que lleva una ahí a la pared. Entonces vamos a ir donde Menchito. Vamos a ir donde Menchito. Vamos a ir donde Menchito. Menchito ahorita él está triste. No tiene platos. Y no tiene viejas. Ya me imagino Menchito a pichinga. Vamos a ir y le vamos a invitar un traguito cordial. Un traguito entre amigos. Para que él agarre el trago. Vamos a echarle una visita a nuestro amigo. A nuestro querido amigo. Que los ha patrocinado estos traguitos. Muchas gracias amigo Menchito. Gracias amigo Menchito. Yo si me crees que no es. Los americanos. Yo no soy conmigo. Usted me ha escondido y me ha santificado. Uno de mi es que uno de mi tiene querido. Tengo querido los oltimos. Que yo mi hija. Me hace mexicano que le iba a quede. Ya lo hizo con el hecho. Tarejame sueno. Tres matan a niños. Y yo le dijo. Tenías tres. Pero quería lo ultimo. Y a lo de mi no le creía cuando era el hijo del caro que estaba conmigo. Necesitaba no hacer esto. Como me dijo, ya no me estoy lavando y no quiero mucho. Y se dijo que no me hubiese avanzado. Por eso. Y luego un tiempo que viene. Los cubrieron la entrada. Los acompañamos en su dolor. Los acompañamos en su dolor. Los acompañamos en su dolor. Amigo. Usted está dolido. Ahorita lo acompañamos en su dolor, compadre. Eso es lo más triste que puede haber, perder a la vieja, compadre. Y en este caso, no fui uno nada más, señor. Fueron tres viejas, señor. Menso tiene un vasito. El vasito no tengo. Aquí le trae un buen aliviado, para olvidar las penas un poquito. Llore, compadre. Llore, menchito. Llore. Llore. Caliente la sangre un poquito. Yo me la termino, menchito. Dejele, que parece que usted ha invitado a amar. Vamos, menchito. Esto va por medio. Esto va por medio. ¡Grepiante, chido!